Es una importante actividad porque hoy tenemos la presencia de escritores y poetas latinoamericanos han venido de diferentes países, Argentina, Perú, Chile, Ecuador entonces realmente realza la presencia de ellos este quinto congreso de encuentro entre nuestros escritores y poetas, también obviamente por supuesto Bolivia y seguramente el congreso va a tener buenas resoluciones en función de todos los que les gusta la literatura ¿Cómo estamos con el tema de la laguna? Desde la gobernación han analizado que iban a suspender el trabajo de los dragados No, no, es decir, el dragado va a continuar, estamos trabajando en eso digo que falta es que seguramente puedan tener la empresa, seguramente la disposición final el dragado está, se ha sacado la licencia ambiental para el dragado sería un grave error el suspender un trabajo que hace más de 30 años no se lo ha hecho yo he sido, cuando era alcalde, ha sido el último dragado de la laguna que se ha hecho es un área totalmente contaminada, ustedes han sentido los olores nauseabundos cuando justamente deja de llover y ahora con la falta de agua peor ¿Por qué han tenido esos tres meses de adelante? ¿Apretar? Bueno, van a tener que apretar, obviamente queremos adelantarnos antes de la época de lluvias entonces me imagino, y además es una empresa con bastante experiencia, no es cualquier empresa y han hecho dragado de varias lagunas, entonces tampoco no es cosa del otro mundo dragar una laguna, en otros países se van dragando lagunas constantemente y en este caso no solamente tenemos que pensar en el dragado más bien lo que tiene que hacer seguramente la gobernación, se han comprometido a hacer el anillo que es importante para evitar seguramente aguas contaminadas entren a la laguna ese anillo, esa zanja de coronación, si quieren llamar así, es para seguramente algunas fábricas que todavía han existido, alcantarillados que puedan ingresar a la laguna para que no ingresen a la laguna nunca más, y que nunca más tenga que dragarse tenga que estar constantemente mantenida, constantemente oxigenada y vamos a lograr nomás ingresar aguas a esa laguna para ir obviamente haciendo circular el agua y sea realmente un pulmón para Cochabamba pero además un área forestal que necesita Cochabamba y además un área turística, porque así va a ser, porque además ahí va a estar nuestra feria que ustedes han visto, que cada vez se va mejorando